Hola que tal hermanos artesanas, están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues comencemos Y bien, continuamos sin discos de oro, vamonos a las puntadas facilitas Para esta puntada vamos a utilizar lo siguiente Bueno, esta que esta mas chonchita, mas gordita Lo que vamos a hacer es Aquí vamos con un lapiz, no lapicero Me parece que hay una como tinta mágica Que se lava y ya se cae tan bien, que parece un lapicero o algo así Y vamos a utilizar dos colores Esta flor, todas las puntadas que vean las voy a utilizar en gama de rosados Tengo estos rosados que acabo de usar, no necesito otros por el momento Solamente vamos a utilizar dos tonos Entonces, bueno, pues chútense los comerciales para que juntemos el dinero Vamos a salir en la punta Y a continuación, esto yo lo voy a hacer más rápido y más separado Pero tú lo tienes que hacer todo juntito, eh Esto es solo por cuestiones de tiempo del video Como les digo, no hay con qué editar Vamos a hacer costilla de ratón Tengo mis dudas, hay gente que me ha dicho esto es costilla de ratón Hay quienes lo conocen como pata de cabra Realmente no sé cuál es la diferencia entre ambas No sé cuál sea, pues prácticamente cuál Es decir, te vas atrás Avanzas y vas a salir pegadito casi al anterior Lo mismo, te vas atrás y vas a salir casi pegadito a este Así de esta manera Esto va a ser en toda esta parte en medio de nuestra hoja Y lo voy a hacer en el espacio que nosotros dibujamos Vale Y lo voy a hacer Bueno, aquí voy a tratar de avanzar más rápido Lo más rápido posible Pero ustedes, ustedes háganlo con cuidado Lo más pegadito que les quede de favor Ahora sí, lo más cerradito que puedan hacerlo Háganlo Llevan tres minutos y no llevamos ni la mitad Son puntadas sencillas Pero esta parte sí se lleva un poquito su tiempo Esperemos terminar En quince minutos Nuestra hojita Es muy relajante Es muy relajante cuando no hay presión Como de Lo bordo Lo edito En un ratito Pero pues No es el caso De esta ocasión Bueno, hasta este punto Creo que ya todos me entendieron De lo que hay que hacer en esta parte Así que puedes adelantar un poco el video Si te salen anuncios No los saltes Déjalos correr unos segunditos Así que puedes adelantar un poco el video Y bueno Pues aquí ya casi terminamos Y listo Bueno Entonces quiero que vean aquí Algo importante Aquí empezamos más cerrado Que es como les debe de quedar Y aquí más abierto Y se nos van a formar una especie de cuadros En la parte del medio No hay problema Yo te recomiendo Que sigas la contada Que es esta Si a ti te gusta Así como se ve esta partecita Como rejita No hay problema Al final de cuentas Es cosa de gustos Ahora vamos a salir Más o menos por aquí Y vamos a trabajar en diagonal La diagonal va a depender De que tanto quieras que se eleve Yo quiero que si se eleve un poquito Por ejemplo por acá Entonces aquí estaríamos enterrando nuestro hilo De ahí vamos a dejar aproximadamente un hilo de separación Y salimos Y nuevamente marcamos nuestra diagonal Creo que aquí ya me pasó un poco Pero bueno El chiste es que tú sigas Correctamente Y sin ir a las prisas Este procedimiento Y otra cosa Este paso que estamos realizando Hay de dos Como en todas las que les digo Está la fácil Está la difícil Que es más tardada Bueno La fácil es En doble hebra Si quieres cavar más rápido Aplícala en doble hebra Si te gusta así Y si te vas a ir más despacio Continúa trabajando En hebra sencilla Así nos vamos a ir de ambos lados Hasta que ya no quede nada Por rellenar Ya no quede nada Aquí Cuando llegar aquí es suficiente Entonces ya nos vamos al otro lado Y continuando Ojo no es necesario que nos quede la misma cantidad De los que pusimos acá Que nos quede del otro lado No, realmente no es necesario Entonces si te quedan más de un lado Menos de otro No te preocupes, es completamente irrelevante Llevamos 8 minutos Yo creo que sí vamos a romper Nuestro récord de 15 minutos Que habíamos propuesto al principio de este video Esperemos Todavía no cantemos victoria Quiero decirlo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video Aquí tal vez nos queda uno todavía Bueno yo voy a dejar ahí en pausa mi hilo Para que no me vean ahorita rematando Aquí lo voy a poner Y nos vamos a este hilo Como les digo ustedes pueden avanzar en puntada sencilla O en puntada doble Ya tenemos aquí Pues este nuestro nudo Entonces lo primero que vamos a hacer va a salir Va a ser salir Y vamos a avanzar En puntada de punto atrás Vamos a avanzar en puntada de punto atrás Ya que llegamos más o menos hasta nivel Entonces vamos a estar trabajando En medio de nuestros hilos Vamos a posicionarnos aquí Y vamos con nuestro primer hoja Así de esta manera Nuevamente aquí Y continuamos Si vamos a continuar Entonces aquí llegamos a la puntita A mi esta puntada me gusta mucho Es una puntada súper sencilla Es decir no lleva un grado de complejidad alto Porque son puntadas básicas a final de cuenta Y sin embargo logra lucir espectacular cuando está terminada Esta puntada tiene dos variantes Que deben de saber Bueno Una vez que terminemos este paso Prácticamente estará lista Nuestra Nuestra primer variante de esta puntada La segunda puntada Es hacer más ojales alrededor Aquí Aquí Todavía podemos hacer otro O de plano Ya por aquí nos vamos a posicionar Nos vamos con dos Perdón Con una pasadita de punto atrás Jalamos bien Posicionamos nuestra aguja Y jalamos hacia abajo Nuevamente va a hacer Lo correspondiente al lado contrario Nos vamos aquí Primero ojal Jalamos Segundo ojal Aquí Aquí Jalamos Jalamos Aquí Nuevamente aquí Continuamos Jalamos 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 Qué normalidad Ya son los 15 minutos No se preocupen Que esto Ya casi acaba No se me desesperen Jalamos Que me entierre la otra aguja Que está ahí Una vez que llegamos A esta parte Nos vamos a bajar Toda esta línea Con puntada Atrás Jalamos 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 Gracias por ver el video. 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 Para aquí les voy a dejar más videos. Y recuerden apoyar. Gracias por ver el video. Gracias.